Soy tu freckliner, la super buena, te doy confianza por los caminos de Colombia Te doy respaldo, soy rentable, aguantadora, incansable, a donde llego me conocen la freckliner Voy por los llanos Bogotá, de costa a costa sin parar, por Santander, el Magdalena y por el Valle Soy tu freckliner, la super buena, te doy confianza por los caminos de Colombia En todo viaje, la super buena, te acompaño por los caminos de Colombia Soy tu amiga, incomparable, en cualquier ruta, inseparables, a donde llego me conocen la freckliner Voy por Antioquia y voy acá, de Ipiales hasta Corozal, por el Quindío, el Tolima y Casanare Soy tu freckliner, la super buena, te doy confianza por los caminos de Colombia Soy tu rememberla, desviío Cuba Estoy seguro que es todo mundo, o tu語 sequence con papel Porque era muy grande, la super Frei tu me conoce prayer